Por favor dinos en los comentarios, ¿qué opinas de esta importante noticia? El patriota se anota triunfos en nueva jornada de primarias. Amigos, cuando un presidente no se desempeña bien, uno de los grandes problemas es que puede ser difícil hacer las cosas y cumplir sus promesas. Pero no todos los presidentes son iguales, y hay uno que se destaca como un campeón de su país. Por eso necesitamos votar por los que estén apoyando al patriota, porque ha demostrado ser el mejor candidato para llevarnos a un futuro mejor, dice la gente de esos estados. Hay una necesidad de cambio entre la gente de los Estados Unidos, y muchos de ellos están mirando al patriota. Los candidatos tradicionales son todos iguales y no tienen ideas nuevas y es tiempo de un cambio. Y hay un candidato que es el candidato de el patriota y tiene en el corazón los mejores intereses del pueblo de los Estados Unidos, expresan otros. Mis amigos, una decena de estados organizan primarias en mayo para definir candidatos para las legislativas y varios de los candidatos respaldados por el patriota de Estados Unidos, 2017 a 2021, cosecharon este martes victorias clave en una jornada de primarias que sirvió de termómetro para las elecciones legislativas de noviembre. El patriota, demostró que su sello de aprobación sigue arrastrando a las urnas a la base republicana y que, por tanto, él no es una figura del pasado sino del futuro del partido. En Pensilvania, un estado péndulo y de gran importancia en cualquier elección, ganó la nominación republicana para la gobernación Doug Mastriano. Mastriano se enfrentará en noviembre al actual fiscal general de Pensilvania, Josh Chapriou, quien se hizo este martes con la nominación demócrata. El ganador de esa carrera en noviembre será posiblemente el encargado de decidir si las mujeres de Pensilvania tienen o no acceso a abortos seguros, ya que el Tribunal Supremo de Estados Unidos parece abocado a acabar con las protecciones federales a ese derecho en las próximas semanas. Quedará entonces en manos de los estados decidir sobre la interrupción del feto y en el caso de Pensilvania, los votantes tendrán que elegir entre el antiabortista Mastriano y Zapiro, quien ha prometido que vetará cualquier intento de la mayoría republicana del parlamento estatal para restringir ese derecho.